Jueves 4 de julio, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. Onda Cero celebró en Alcázar de San Juan la 31ª edición de los premios Corazón de la Mancha, donde la orquesta Ciudad de la Mancha tuvo el placer de recibir uno de los galardones. El martes por la noche, en el Hotel Intour de Alcázar de San Juan, se celebró la ceremonia por la 31ª edición de los premios Corazón de la Mancha de Onda Cero. Hasta allí se acercaron rostros muy conocidos de la política local, provincial y regional, así como representantes de colectivos y empresas y artistas como Dani Fernández, natal de Alcázar de San Juan. En total se repartieron 12 premios de diferente naturaleza que reconocen el mérito a la labor, personalidad, influencia y notoriedad en el ámbito comarcal. Entre los afortunados se encuentra la criptanense Mercedes Sánchez Manjabacas, presidenta de la orquesta Ciudad de la Mancha, quien ha recibido el premio Euterpe Divulgación de la Música por su iniciativa Arte entre Gigantes, que pone en valor la formación y la música combinada con el arte, el turismo, la gastronomía y el patrimonio. Para nosotros es todo un honor poder estar hoy aquí recogiendo este galardón. Muchísimas gracias a Onda Cero y a todas las personas responsables de esta galardón. Por poner en valor de nuestros paisanos en múltiples ámbitos. Una prueba más de que la nuestra es una tierra llena de posibilidades. Y gracias por demostrar que vivimos en una tierra de gigantes, donde el arte es un habitante más. Los premios Corazón de la Mancha de Onda Cero son ya una tradición, una buena tradición para comenzar el verano. Es decir, además, que este año recae una de ellas en una de las instituciones que mejor está representando a Cristana, que más promoción nos está dando, como es la orquesta Ciudad de la Mancha y esa iniciativa que supone el Festival Arte entre Gigantes. Cada año está teniendo cada vez más promoción, más divulgación, mayor éxito también en lo que tiene que ver con los artistas. Y este año, bueno, con un cartel espectacular y que es meritorio lo que hacen, pero además ser reconocido a través de Onda Cero con un prestigio consolidado como tiene, por supuesto, la cadena. Y estos premios que les da, por desde luego, más valor y más visibilidad. Yo quería agradecerle, lo he dicho siempre, a la orquesta, a Mercedes como presidenta, a Fernando Gustavante como director por el trabajo que hacen. Así que es un día para celebrarlo, para sentirnos orgullosos. Yo así me siento también por la orquesta y por el festival y para un día para celebrarlo, sin duda. Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí en el Hotel Intour de Alcazar de San Juan y acabamos de recibir el premio Euterpe a la divulgación musical por nuestra iniciativa Arte entre Gigantes. Y bueno, pues queríamos agradecer a Onda Cero por este galardón. Y bueno, pues invitar a todos los que nos estéis viendo desde casa a nuestros conciertos, que tendrán lugar del 12 al 17 de agosto en diferentes localizaciones de Campo de Criptana. Tenéis toda la información en nuestra web, arteentregigantes.es. Así que bueno, pues aprovechad para asistir a estos conciertos y no os quedéis sin vuestra entrada. A modo de recordatorio, decirles que hoy a las 7 y media de la tarde, Jorge González os espera en la Biblioteca Municipal, donde presentará su nuevo cómic, Ninjamal 2. Y a las 10 de la noche, no os podéis perder la película El Maestro que Prometió el Mar, que se proyectará en la verbena municipal. Por otro lado, avisarles que hoy es el último día para apuntarse a la nueva etapa de la ruta Criptana bajo las estrellas, que tendrá lugar mañana, día 5. Criptana bajo las estrellas es una iniciativa de la Concejalía de Turismo y la empresa turística Enclave Cultural, que se está desarrollando desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Un recorrido por el albaicín criptanense y la Sierra de los Molinos, conociendo su historia y sus curiosidades bajo el manto luminoso de las estrellas. Si estás interesado, la próxima cita será los viernes del 5 y el 19 de julio a las 21 horas. Una oportunidad para disfrutar de nuestro patrimonio. Puedes inscribirte en el siguiente correo, rutasnocturnas.campodecristana.es o al WhatsApp 630761674, indicando tu nombre, la fecha a la que quieres asistir y el número de personas. La inscripción es gratuita y el punto de partida es en la Cruz de Santa Ana. Puedes consultar más información en la Oficina de Turismo de Campo de Cristana, situada en la Sierra de los Molinos. Esta actividad está acogida al Plan de Sostenibilidad Turística en destino para Campo de Cristana a través del Gobierno de España. En el ámbito musical, mañana está previsto el séptimo concierto solidario del grupo de musicoterapia Zaragüeyes, en el Cerro de la Paz a las 9 y media de la noche. Las entradas las podrías adquirir en la Casa de las Asociaciones o llamando al 625-42-89-18. También en el Cerro de la Paz, pero el sábado día 6, tendrá lugar el tercer concierto de Leirenfest con la música de D. Pedro. Una tercera edición que se va a extender desde el día 15 de junio hasta el día 3 de agosto. El tercero de los conciertos será, de alguna manera, cabeza de cartel, de todo ello el concierto de De Pedro, que se va a celebrar precisamente en este entorno del Cerro de la Paz, donde se van a unar todas las bodegas, se van a poder degustar cada una de las diferentes bodegas que se integran en esta tercera edición del Airenfest. El precio de las entradas es de 20 euros en todos los conciertos, incluyendo no solo la entrada, sino también la degustación de vinos y de diferentes tapas en cada uno de los conciertos. Todos los conciertos de 20 euros, menos el concierto de De Pedro, que se va a realizar aquí en el Cerro de la Paz, que tiene un precio de 30 euros. Además de este evento, durante este día y el día 7, se llevará a cabo en el Teatro Cervantes un musical de danza de la mano de Dance Crew. El día 6 de julio a las 9 de la noche y el 7 de julio a las 8 y media tendrá lugar en el Teatro Cervantes una actuación de danza denominada Príncipe Alí, que será representada por las alumnas de la Academia de Danza Dance Crew. El precio de las entradas es de 7 euros y los socios de la Academia las podrán obtener en Dance Crew Studio de 5 a 8 de la tarde y los no socios en Zahara Campo de Criptana de 10 y media a 12 y media de la mañana y de 5 y media a 7 y media de la tarde. El público asistente podrá disfrutar de una obra que entrama la historia de la película de live action Aladín, en forma de danza moderna, contemporánea, española y oriental. El público asistente podrá disfrutar de una obra que entró en el Teatro Cervantes una obra que entró en el Teatro Cervantes una obra que entró en el Teatro Cervantes. En deportes tenemos que hablar del Campus de Verano de Fútbol que se está desarrollando en el Agustín de la Fuente. El día 1 de julio dio comienzo en el Estadio Agustín de la Fuente una nueva edición del Campus de Fútbol de Verano Tierra de Gigantes, en la que 90 niños y niñas, no solo de la localidad, sino también de pueblos vecinos, aprenderán y trabajarán temas futbolísticos, así como valores. Esta edición cuenta con la peculiaridad de tener padrinos, como pueden ser Ángela Aceña, preparador físico exmundialista, que ha trabajado con Unai Emery y San Paoli, José Luis Oltra, entrenador de fútbol profesional, y Mariano Maqueda, presidente del Comité de Entrenadores. Bueno, pues la temporada ha sido una temporada muy positiva, bonita, con las chicas que han trabajado, quiero nombrarla especialmente a ellas porque, como yo le digo a ellas, se lo no digo, son unas guerreras y han estado en tres escuelas, la han hecho muy bien, siendo muy pequeñitas, me siento orgulloso, tanto Gustavo, que es el otro director, como yo, muy orgulloso del trabajo de esa liga, junto con Tomelloso, pues se ha conseguido esa liga, y además que las chicas han disfrutado mucho y han hecho un papel. El campus, vamos, tiene una expectación muy buena, ahora mismo tenemos unos 90 niños y niñas, ocho niñas, el año pasado hubo tres, el aprender, el disfrutar, el divertirse, el convivir, el crear equipo, que es lo principal de lo que se trata el campus, y luego pues acabaremos con la excursión, que es lo que todo el mundo está esperando, lo que todo el mundo ilusiona, que es ir a la ciudad del fútbol, la ciudad de Las Rozas, que es la sede de la Federación Española del Fútbol. Cuando estemos allí nosotros van a estar preparando, se estarán preparando las Olimpiadas, estará el equipo masculino, que va a ir a las Olimpiadas, y el femenino, o sea que esos equipos estarán allí, y luego pues al tour del Santiago Bernabéu, a ver la decimoquinta, que también los chicos pues tienen muchísima, mucha ilusión por ver, por ir al tour y ver la decimoquinta, que lo están también comentando. Ese sería el día 11, todo sería el día 11. Bueno, pues el periodo de inscripción va a ser cuando acabe el campus, se va a abrir el periodo de inscripción, y se va a cortar, se cortará pues a mediados de agosto. La idea es seguir con lo mismo, son un año más grande las niñas, que sobre todo animo a todas las niñas que quieran venir, que se apunten, que prueben este deporte, que lo van a pasar muy bien, van a adquirir unos valores muy grandes, y nada, pues a base de ilusión, de trabajo, de humildad, de constancia, de ganas, pues así es como va a empezar la temporada, y seguro que la acabaremos igual o con más ilusión y con más ganas, seguro. Pues quiero desde aquí agradecer, lo primero pues a los, somos nueve monitores, a los nueve monitores que estamos aquí, y director del campus, a Gustavo Tejada, también agradecer, por supuesto también al ayuntamiento por la accesión de las instalaciones, por la facilidad que nos tienen en todo momento, y por supuesto no me puedo olvidar también del apoyo que tenemos incondicional de la Junta Directiva, y sin todos estos es imposible realizar todo lo que estamos viendo. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Campo de Cristana, volver a agradecer, en este caso al Club Deportivo Unión Cristanense, a través de su escuela, un campus que a Campo de Cristana nos vuelve a poner en el mapa deportivo de Castilla-La Mancha, en Campo de Cristana el fútbol, bueno, pues no necesita presentación, desde que apareciera por aquí Agustín de la Fuente Chaos, lleva su nombre el campo de fútbol de Campo de Cristana, pues bueno, el fútbol en Campo de Cristana ha tenido siempre un papel prioritario y primordial. Seguiremos desde el Ayuntamiento apoyando todas las iniciativas que nos lleguen desde el Club Deportivo Unión Cristanense y desde su escuela, seguir con esta dinámica, seguir apoyando a los clubes deportivos de Campo de Cristana, y dar las gracias tanto a la Junta Directiva del Club Deportivo Unión Cristanense, y a los patrocinadores, creemos que es muy importante que las diferentes empresas, sobre todo de Campo de Cristana, sigan aportando, sigan apoyando al deporte. Muchísimas gracias y continuamos con la actividad deportiva. Esta noche, a las 9, el programa Tu Verano, les ofrecerá la entrevista a Paquita Sánchez y Mari Carmen López Pintor, sobre la festividad de la Virgen del Carmen. Y ya entrados en verano, ¿qué apetece más que unos buenos cócteles fresquitos que nos preparará Carlos Díaz, gerente de Ícaro? Lugar donde poder disfrutar de una buena tarde de verano, con amigos, con buena comida y buenas vistas. Recordaros, desde julio, estamos de miércoles a domingo, de 8 a cierre, solemos cerrar sobre las 2 y media, 3. Recordad, tenemos la barbacoa, comida de brasas, pero nunca falla. Así que, que disfrutéis el verano y os esperamos aquí, en la serie de los morinos de Campo de Cristana. Hasta pronto. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen buena tarde y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!